Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen yo soy Sofie y hago videos de anime El día de hoy vengo a hacerles un especial de Halloween Un especial de Halloween inventado y sacado de la chota la verdad, pero bueno, me sirve Este me ocurrió, no lo sé, se me ocurrió hacer como que video, un video como reaccionando a algunos openings de animes Que son como de terror, gore, de miedito, la cuestión es que te hagan mal yuyo, ese es el punto de estos videos Y vamos a estar reaccionando a sus openings a ver que onda Todavía no comencemos porque me olvidé decirles que también voy a estar puntuando aquí yo la crítica de openings Obviamente no podía dejar de puntuar los openings, así que les voy a estar poniendo un top como siempre Pero esta vez el top no va a estar basado en, ay sí, la rol está muy buena o, ay sí, la animación está muy buena No, si no, y va a estar basada, basada como yo, ya me callo Pero o sea, el top va a estar basado en cuál me dé más miedo, o sea, cuál me dé una sensación más tétrica, cuál me perturbe más O sea, el top 1 va a ser el que me dé como que más calofrío, más miedo del que no quiera ver el anime de ese Así que, comencemos Listo, ahora sí, vamos a comenzar Primero tenemos el opening de Another, que es un anime que de hecho me estuvieron mencionando mucho Cuando les consulté acerca de animes que fueran de terror, como que todo el mundo me dijo Another, 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 así que vamos a reaccionar a su opening a ver qué tal De comienzo ya me da como mal vibe, ¿saben? O sea, malas vibras Porque es un pasadizo oscuro y yo estoy aquí sola Así que, ¿saben? Primer aviso, soy una cobarde terrible, así que Primer aviso, nada más se los dejo ahí Oigan Siento que ahorita me va a salir un scream o algo en la pantalla Se los dije Oigan, este opening suele aparecer bastante en los... adivina el opening Ojo Pero creo que nunca lo hubiese escuchado, nunca lo había escuchado completo Esas vocecitas que son súper agudas y como que te dan Mala vibra Ok, hay sangre, hay... Lo normal Oh, oh, son como muñecas Para esto no sé de qué va la trama de ninguno de estos animes o openings de los que voy a reaccionar Este parece que va de muñecas Lo cual le sumo un punto más porque le tengo un terror a las muñecas Escuchan esa parte Tiene como... Ah, escucharon ese grito Y... Alguien gritó Ayuda Sí, va medio como de muñecas Ah, ojo, pensé que no había como protas pero sí, ahí mostraron algunas waifus Oigan, pero está buena también la rola, es tétrica pero está buena Ojo Se ve buena, eh Esta se ve buena Ok, ok Me gustó, me gustó No me asusté Grito a los dos primeros segundos pero según yo no me asusté, ¿no? O sea, está como que tétrica Sí da como que miedito y como mala vibra Y más la parte como que hay como un audio dentro de la cancioncita Que se escucha como gritos o algo así súper tétrico Se ha dicho tétrico como mil millones de veces pero es la mejor descripción Pero no lo voy a poner en el top 1 Bueno, sí, de momento va a estar en el top 1 porque es el único que hemos escuchado Pero no sé si gane, eh Porque, o sea, todavía no es que no me dé ganas de ver este anime O sea, yo he visto este opening y es como que se ve interesante O sea, ¿podría verme el anime en algún momento? Cuando tenga ganas de sufrir y de torturarme Puede que lo vea, tal vez, tal vez Y en cambio yo quiero que mi top 1 Que no sé si llegue a encontrar algo así entre estos openings Pero yo quiero que mi top 1 sea, ¿saben? Un anime que yo diga, no, por ahí, no paso Ese no lo voy a ver jamás Así que vamos a ver si encontramos algo así Siguiente Vamos con el siguiente opening Este, de hecho, es un anime que me ha recomendado mucho Roy Que es uno de mis mods Si estás viendo esto Hola, Roy Ojo que parece que esta se da en una escuela Escucha como... Escucha más como banda sonora, ¿no? ¡Ay, no, güey, no! Había alguien en el pasadizo ¿Por qué siempre hacen eso? El opening pasado hizo lo mismo Chingada madre ¿Eso es una calavera? Esta rola se escucha menos Traumante que la anterior O sea, la cancioncita La escucha como más tranquilita Pero las imágenes Si te dan como que... Oigan, una loli Estas imágenes del pasadizo Con alguien caminando Me perturban muchísimo, chicos Buenas waifus de momento, ¿eh? Me gusta su diseño Se moría en el primer capítulo, ¿no? La rola está buena La rola está buena O sea, esta por ejemplo Es una rola que no me da miedo O sea, yo siento que me la descargaría sin pedos Oigan, pero en esta parte se puso como feliz Oigan, me gustó lo que hicieron ahí, ¿eh? Que nos mostraran primero cómo era... O sea, como que había otra... Ojo, ojo, que aquí se fue todo el cacho ¿Cómo era cuando estaban felices? O no sé si es el pasado en esa escuela O supongo que es el pasado Y que ahora están así Oigan, me gustó mucho este anime Bueno, como si ya lo hubiese visto, ¿no? O sea, me gustó mucho el opening No lo sé Yo creo que de momento Voy a seguir poniendo Al opening de Another en el top 1 Porque la cancioncita fue un poco más tétrica Pero, pero, creo que las imágenes De este opening Me llamaron más la atención Porque me dio mucha curiosidad El tema de que pasáramos desde... O sea, primero que estaba todo en el tacho Luego pasamos como que a un colegio Que estaba bonito A una escuela bonita Y luego pasamos otra vez como a esa escuela Pero cuando ya estaba deteriorada O sea que... No sé, como si fuera un flashback O algo así No sé, me gustó mucho eso De las imágenes que pasaban en el opening Así que, pues, eso Pero sigue ganando Another Se tiraba una explicación por los puros Porque igual sigue ganando Another ¿No? Vamos con el siguiente ¡Egan! Qué buena vibra me da este No sé si yo me equivoqué Y si este anime realmente es de terror Pero me da muy buenos vibes Uy, se escucha como musiquita Ese que te pondrías de chill Solo para estar ahí Qué buena rola Dios santo Definitivamente perdí en lo que respecta A openings de terror Porque pues Ni madres No le veo nada de miedo Pero la rola Momento de dancing Necesitamos algo de así Para que se nos vaya El mal susto ¿Saben? El mal ojo que nos dejaron Los otros dos openings Oigan, este debe ser un anime Pero antiguísimo, eh Se nota A lejos Sí Sí Qué buena rola Ya la he dicho como 50 mil veces Pero es que me gustó mucho esta canción Pero definitivamente queda en Knockout O sea, quedaría de último puesto Este opening Pero no por la rola Porque me gusta mucho Sino porque no No, no, no sean Nada Hasta me da ganas de descargarme la canción Y no le veo como que lo de miedo Si alguien ha visto este anime Déjenme aquí en la cajita de comentarios Si es que sí es de miedo O pues yo la regué, me mintieron Y este no era Ahora sí vamos con el siguiente Que este pues Ya te da O sea, es como este Es como El pasado era como un respiro Y ahora otra vez volvemos a lo tenebroso Porque pues es igual que los dos primeros Tiene como una imagen de inicio Que ya te da como que Como que Como que te van a chingarar Ojo que de este me han recomendado muchísimo, eh De Junji Ito Collection Junji Ito Collection Así se llama Es su opening La rola buena, eh Ojo Me gusta el arte de este opening De momento no me da tanto miedo Se ve como más reciente Eso sí Pero me gusta el arte La rola está muy buena Vean ese arte Y es que o sea No, no me da miedo Pero se me hace muy chido Aunque esa parte sí me perturba un poco Ah, la rola está Got, 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 got Oigan, chale que me está dando ganas De verme ese ánimo Es que no sé El arte El arte se ve muy, muy, muy chido No es como un anime común, ¿saben? Chido, eh O sea, este sí me gustó Este me gustó la rola Y me gustó el arte Pero como les dije Aquí no es tanto como Por ah, sí, el arte estuvo bonito O la rola estuvo bonita Sino que aquí en primer lugar Se lo va a llevar el que más culero O sea, el que más me haga sentir Así como Ah, no, no quiero ver esto Jamás, nunca, mi vida Algo así El que los haga persignarse Cuando lleguen a esa parte del video Este va a ser el top 1 Y si no hay ninguno Pues de momento Seguirá estando Another en el top 1 A este yo creo que Lo voy a poner en el top 3 Y al anterior Que era el opening De Boogie Poop Phantom Así se llamaba Ese va a estar de último Porque la verdad No me dio nada de miedo Sino que más bien Me gustó la rola y todo Ahora sí Vamos con el siguiente Que es el opening De un anime Que se llama Yami Shibai Así que pues Vamos a ver Se ve súper antiguo O sea, de entrada Se ve como que Está súper antiguo Y viejo Pero bueno Veamos, veamos Oigan, este sí me da como muy mala Y terminó Y terminó Pero ese sí me da muy bueno Este es el top 2 Oigan, ese sí Me sacó como de onda ¿Saben? Es que ni siquiera suena A opening Sino que es como No sé Que el opening sea solamente Ese es súper Creepy Porque literalmente Es como Alguien tocando Una cosita Y se escuchan como Cadenitas de fondo Y el Y el dibujo ¿Saben? O sea, como el estilo Que tiene el anime En sí como que El arte Por así decirlo Es como Raro Y el opening es raro Y todo es raro Y sí me sacó como que Mucho de onda Así en plan de ¿Qué pedo? Así que yo creo que Este va a ser el top 1 Porque este sí me hizo sentir Como que se me puso La piel chinita Yo creo que este anime No lo vería Porque no me gusta O sea, me gusta el arte Que tiene Porque da mucho miedo Pero ¿saben? Como para alguien tan cobarde Como yo No lo recomiendo Si eres de corazón sensible Igual que la Oli Pues no te recomiendo verlo No lo he visto Pero parece que Está de miedo Si alguien lo vio Déjenlo aquí en los comentarios Para saber pues ¿Qué onda? Si tú estás así de miedo O que yo me estoy haciendo Pedos mentales Por las puras Quién sabe Vamos a verlo una vez más Una vez más Para que se perturben ustedes Diosito Contra Contra Alejo cualquier Chambullo Que se haya apoderado De mi casa Con este opening Es que ven Cómo se va Miéndose a la miércoles La canción Eso me Es que Se los juro Esto es lo que yo buscaba Algo que me dé súper mal Algo que yo ponga Y diga como que en plan De no Híjole No No Córtenla Córtenla Y este es O sea Es cortito Pero que si te pone la piel chinta No sé si soy la única Porque soy muy cobarde O si sí Realmente está como Medio bizarro Incómodo de ver Pero bueno En fin Sigamos Next Este definitivamente De momento es el primero Pero ahora vamos por el último Que pues El último opening Que tenemos Es el opening De Chiki El opening 1 A ver qué onda A ver qué pedo No creo que nadie supere El opening pasado Que duró 15 segundos Y me dejó un trauma Por 15 años Pero pues bueno Comencemos Buena rola Ojo Oigan parece que Todos los animes Como de terror Son antiguos O no sé si ustedes Solo me recomendaron Animes antiguos Pero si tienen Algunos animes Nuevos Que sean de terror Me pueden dejar Aquí abajito En la cajita De comentarios Para verlos Cuando tenga ganas De traumarme No amigo Si ustedes saben Que algo me da miedo Son las cosas Que no tienen ojos Eso sí Iba a decir Que este No daba No Iba a decir Que este No daba Tanto miedo Hasta que Hasta que vi Esa parte De la waifu Sin ojos Oigan Es que está Muy buena La rola Y también Me gusta el arte Porque si da Miedito O sea Por partes No Por partes Parece como Un anime Normalito Pero cuando aparece La tipa Esa sin ojos Si me da impacto Uy Esta parte Está muy buena Dejen de mostrarme Cosas sin ojos Ojo Epa ¿Qué iba a decir? Ojito ¿Qué iba a decir? En plan De que Ah no ¿Saben qué es? Que esta rola No da tanto miedo Tal vez O sea Como que las imágenes Sí dan miedo Pero como que La rola como tal No daba tanto miedo Sino que estaba chida Pero ese Esos tocaditos finales De Sí 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 Me aguito O sea Eso Al final Sí como que Me dio Pues miedo Así que Yo creo que este Lo vamos a estar poniendo En el top Híjole Top 4 Top 4 Porque la verdad Another Y Corset Party Sí me dieron bastante Miedito O sea Miedito en el sentido De las imágenes Que pasaron Me dieron como que Mal así Mal vibra Y definitivamente El primero Estaría siendo El de Yamishibai Que hasta me da miedo Pronunciarlo Su nombre Porque estoy bien Traumada con estas cosas Luego pienso que ya Se me subió el diablo Aquí encima Pico Pinchiquitines Eso fue todo Por el video Así que Ustedes me pueden dejar Aquí abajito En los comentarios Cuál fue el opening Que más les causó miedo El que más les dijo No voy a ver este anime O tal vez Son masoquistas Y si se quieren ver Ese anime Quien sabe Todo me lo pueden dejar Aquí abajito Recuerden que como ya están Por ahí También le pueden dejar Su buen like Suscribirse al canal Y activar la campanita Si es que aún no lo han hecho Para que YouTube Les avise cada vez Que subo un video nuevo Y pues nada Déjenme aquí abajito En los comentarios Cuál es tu anime Favorito de terror Como para ver En estas épocas Halloweenescas Así que me lo puedes dejar Aquí abajito Y eso sería todo Bye 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 bye